¿Tiene ganas de viajar a México? Me encantaría, me encantaría. Allí está Rubén Enríquez. ¡Hola Rubén! Hola Rubén. ¡Hola! ¿Me ven? Pero claro, no, qué lugar tremendo, Rubén. Perfecto. Ahora me acerco un poco para que me vean mejor. Estoy en un lugar turístico. Acá vengo, ¿eh? ¿Cómo está Rodo y Sergio? ¿Cómo andan chicos? Muy bien, muy bien. Bien, me voy a quitar esto un poco así me reconocen en el barrio porque si no, con barbijo puesto no... Antes de que sigas, quiero contar que Rubén es un gran, gran comunicador. Sí. Trabaja allá en México y muchas de las publicidades que escuchamos todos los días están hechas por Rubén. Bueno, estuvimos, creo que hicimos un Skype hace un tiempo, ¿no? Hicimos, hicimos uno. Estaba Marcelo y yo acá y creo que lo hizo Marisol. Ese Skype fue desde Acapulco, mucho más generoso, más lindo. Ahora estoy con la camperita puesta, hace un poco de frío. Bueno, esta mañana hacían 10 grados, ahora hace creo que cerca de 18. El panorama me gusta más Acapulco, pero este también es muy interesante para mostrárselos a todos ustedes. No, qué lindo, qué lindo México. Viajar, conocer, comer, tomar algo, disfrutar de las culturas, en fin. Pero todo suyo, amigo. Maravilloso. Bueno, déjenme mostrarles, ahora ya voy a dar vuelta la cámara un poco. Esto que se da acá es el Monumento a la Revolución, que es un lugar turístico que no es tan conocido en... Espérenme que ahí estoy un poco desprolijo, pero ahí lo vemos. Es un monumento que no es muy conocido para el que viene de afuera, el que viene de Mendoza, conoce, bueno, el Ángel de la Independencia, conoce otros lugares turísticos. Pero este es muy interesante, la historia que tiene este lugar, porque en 1897 Porfirio Díaz, que era presidente de México, decide construir el Palacio Legislativo. O sea, que esto que estamos viendo acá iba a ser el Palacio Legislativo. Para que tengan una idea, iba a ser más grande que el Capitolio en Washington. Así estaba proyectado. Y lo iba a hacer un arquitecto francés, Émile Bernard. Esto que estamos viendo acá es lo que quedó de eso. Lo que quedó de ese proyecto original, que era el Palacio Legislativo. Porque, ¿qué pasó? Claro, Porfirio Díaz, cuando viene la Revolución Mexicana, es derrocado y este proyecto se cancela. Y queda prácticamente abandonado. Lo trata de retomar un poco después el presidente Madero, pero quedó abandonado este lugar, completamente abandonado. Hoy se lo veo con mucha vida. Pero en su momento estaba completamente abandonado. De hecho, en 1922, este arquitecto francés vuelve otra vez para tratar de decir, bueno, está bien, ya que no sea el Palacio Legislativo, vamos a que sea un monumento a los seres de la Revolución. Pero bueno, el presidente Obregón lo acepta y dice, bueno, vamos a utilizar esto que está quedando acá, esta infraestructura que nos quedó como monumento a la Revolución. Pero después, ¿qué pasó? Se murió. Se murió este presidente que le había aceptado el proyecto de Bernard. Bernard fallece el año siguiente y ya queda en el abandono total. De hecho, mucho del material, porque esto era acero, completamente acero, fue destinado a las vías del tren. Hasta que, esta es una historia, chicos, que hay para hacer una serie. No, no puedo creer la cantidad de idas y vueltas que tiene el monumento. No, tremendo. Y en 1933, va pasando por acá, literal, va pasando por acá el arquitecto Carlos Obregón y dice, chicos, no, bueno, acá hay que aprovechar esto, hay que hacer realmente, bueno, no lo dijo así, no lo dijo el chico, pero... Sí, otras palabras. Che, muchachos, fue un poco más el mexicano. Claro, hay que aprovechar esto, hay que aprovechar esto y hacer realmente ese monumento a los héroes. Pará, pará, Rueda, pará, pará ahí, pará ahí. Haceme a Obregón en mexicano. ¿Cómo lo hubiese dicho? En vez de, che, chicos, ¿cómo lo hubiese dicho en mexicano? Es de hecho, chavos, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar esto aquí y realmente honrar a nuestros héroes de la revolución. Ándale, 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 ahorita lo hacemos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y con la música de fondo maravillosa. Tremendo. Bueno, ahora, y quedó como un mausoleo. Acá están enterrados los héroes de la revolución mexicana, entre ellos Pancho Vida, que es el más conocido por nosotros. La verdad que la estructura es imponente, sí. No, déjenme mostrarles, voy a dar vuelta la cámara para que no me vean a mí. Bueno, acá vamos a ver la estructura. Esto era lo que era el salón de los pasos perdidos, originalmente, en el proyecto. Ahí sube un ascensor que nos lleva a la cúpula. La cúpula hoy por hoy se puede visitar. Hay, además de estar los héroes de Pancho Vida, hay un café también, ¿no? La vida y todo se mezcla acá. Hay un cafecito. Por ahí podemos subir hacia la cúpula de este monumento. Y donde tenemos unas vistas increíbles de la Ciudad de México. Hacia allá al fondo ahora vamos a ver el Paseo de la Reforma. Hacia allá es donde, si seguimos caminando derechito, llegamos al Zócalo. Pero todo esto en la noche es maravilloso porque ahí en el centro hay toda una fuente que aparece desde el suelo con luces de colores. Y tiene mucha vida, mucha, mucha, mucha vida este lugar. Bueno, ahora lamentablemente por la pandemia no. Pero bueno, esto es el monumento a la revolución mexicana en la ciudad de México. ¿Te cobran entrada o se paga algo para subir hasta allá? Sí, sí, sí. Sí, se paga algo. Es muy pequeño lo que se paga, pero sí, se puede subir. De hecho, creo que se está abriendo en este momento. A ver, no sé si alcancemos a subir porque no traje la billetera, chicos, pero creo que me pongo el barbijo para preguntar. Creo que son como las 10 y... ¿Qué hora es ahora? ¿Las 2? 2.36. Son las 11.36. Claro. A ver, déjenme preguntar a ver acá si está abierto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estoy en transmisión directa para Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la Argentina. ¿Está abierto el monumento? ¿Va a abrir? ¿Cómo es? A partir de hoy se abre a las 12 de mediodía. A partir de hoy se abre. De 12 a 6 de la tarde. Bueno, menos mal porque no había traído la billetera para entrar. Me querían hacer entrar, pero no traje la billetera. ¡Zafaste! Igual abre a las 12. Pero bueno, si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta acá, lo tenemos que... ¿Usted trabaja aquí en el monumento? Da información turística, señor. Da información turística, chicos. Tenemos la nota hecha. Así que lo que quieran preguntar entra... Bueno, con todo lo del protocolo, ¿cuánta gente está permitido que suba por el ascensor y cuántas pueden quedar arriba mientras dura el paseo? Por el tema del protocolo, ¿cuánta gente puede entrar por el elevador o cómo es? El 40% de su capacidad. Solamente el 40% de la capacidad. Todos los museos que hoy abren, que son 3 o 4 museos que hoy abren sus puertas al público, el 30 o 40% de su capacidad le están dando permiso de poder subir. ¿Cuánta gente normalmente visita el monumento? No, no se tiene idea, pero arriba de 100.000 gentes. Arriba de 100.000 personas. ¿Y el precio en dólares? ¿El precio en dólares? A ver, saquen la cuenta ustedes. ¿El precio cuánto sale entrar? 100 pesos. 100 pesos mexicanos. Ah, es poco. Dividanlo por 19. Es poco. Dividió por 19. Y aquí se visita el museo y el famoso mirador a 75 metros de altura. El mirador está a 75 metros de altura. Gracias. Me salvó la nota, ¿eh? Buen día. Muchas gracias. Ahí estamos en orden por si requiere más información, con mucho gusto. Bueno. Las pirámides están abiertas, pero panorámicas. Se les va dando la explicación en el circuito arqueológico. Xochimilco está abierto. También está abierto. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, información fresca. Abrieron las pirámides, porque estaba todo cerrado. Teotihuacán, es eso. Y el Chimilco, que también estaba cerrado, está abriendo. Exactamente, Teotihuacán. Ayúdame. 100 dividido de 19 son 5,20. 5 dólares. Exactamente. Claro. Si usted sacó la cuenta, sí. Yo no... 800, un poquito más de 800 pesos para subir. ¿Vos sabés qué? Valor nuestro. Yo viajé a México y estaba en un hotel a media cuadra de este monumento. ¿Subiste? Conocí absolutamente todo y siempre me quedé con las ganas de volver a subir, de subir al monumento. Nunca subí. Así que tengo que volver solamente, al menos, para subir al monumento. Ahí está, vamos. Bueno, te espero, te espero. Avisame y subimos juntos, entonces. Claro. Perdón, porque Rubén vive muy cerquita del monumento. Yo, claro, acá vivo muy cerca. Yo me voy a ir caminando también. Estoy a... ¿Cuántas les digo? No sé, 5 minutos caminando. Nada, sí. Serán 10 cuadras como mucho. Exagerando. Sí, sí, sí. Más o menos. Aprovechamos y te preguntamos. A ver, yo como periodista aprovecho y te pregunto por la temporada turística en todo México. ¿Qué ha pasado este fines de diciembre, enero y qué se viene para estos primeros meses del 20 a 21? Mirá, la esperanza estaba puesta en todo lo que era el turismo internacional, obviamente, que es la fuente de ingreso más importante acá en México, pero sobre todo en los visitantes de Estados Unidos. En época normal, de cada 10 turistas, 8 son americanos, 8 son de Estados Unidos. Las fronteras nunca se cerraron, por lo cual el turismo ha seguido fluyendo, no en los números del año, de antes de la pandemia. Yo estaba diciendo el año pasado, de antes de la pandemia. Sí, los lugares están llenos. Bueno, Tulum, como está lleno de argentinos. Lleno. La de Alcarmen está lleno de argentinos, están volando un montón. Ahora el tema son los de Estados Unidos, porque acaban de poner el PCR para regresar a Estados Unidos en los 10 días de cuarentena. Para entrar a México no hay problema, el tema ahora va a ser para salir. Más que nada, el turismo más importante que les decía, que es el Estados Unidos, que bueno, ahora creemos que por esta situación va a estar un poco más... Al ponerse más estricto para regresar allá, se va a complicar en que quieran venir para acá. Pero los hoteles están abiertos, todo está abierto. Obviamente que depende mucho del semáforo, del color del semáforo, pero la gente está disfrutando de la plaga, tanto en las costas del Pacífico como del Atlántico. Y bueno, lo que están haciendo los hoteles ahora es implementar lo que es el PCR gratis, para cuando quieran volver a sus países, a los países de origen, lo puedan hacer y no tengan que peregrinar para hacerse el PCR. Rubén, te queremos agradecer mucho. Es tu momento para mandar saludos acá, a Mendoza. Bueno, a todo Gutiérrez en Maipú, lugar que me vio nacer, donde crecí, donde iba al Club Kiola ahí, a la Pineta todos los veranos, que ahora, bueno, ya no sé a dónde, cuando voy no sé a dónde ir a refrescarme, ¿no? ¿Cuánto está haciendo ahora ya de calor? 34. No, te la regalo, dejame con la camperita acá. Bueno, mirá, la otra vez, la otra salida, ¿qué hicimos? ¿Cancún? No, Acapulco. Acapulco, Acapulco. Mirá, la próxima te la puedo hacer en las costas del Pacífico, en Zipolite, pero eso será como, eso será en Oaxaca, esas son las costas de Oaxaca, que me voy para el 7 de febrero. Si querés te salgo de Zipolite en las playas del Pacífico allá por Oaxaca. Si el señor lo autoriza y todo el equipo descarga, vamos, cerrado, mirá, me meto yo de... Que los argentinos le decimos Oaxaca. Claro, y esto es Oaxaca. Se pronuncia Oaxaca, fue una de las primeras cosas que aprendí en México. ¿Qué cae el 7 de febrero? Le pregunto a la producción para ver si ese día... Domingo, es domingo. Domingo, ay, quédate un día más, el 8. No, 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 pero el 8 estoy, el 8 estoy, el 8 estoy. ¿Me autoriza cerrarlo? Pero por supuesto. Sí, ya está, mirá. El 8 nos vamos a Oaxaca. Ya lo sabe, Marcela, Marisol, Sofía y Rodi y todo el equipo, listo. Ahí estamos. Rubén, un abrazo enorme, gracias. Bueno, Sergio, Rodi, gracias a todos ustedes y abrazos para allá, para Mendoza, desde la majestuosa Ciudad de México. Abrazo grande, abrazo grande, excelente salida. Chau, chau. Ay, hasta luego, gracias. Bueno, ya te dejé un eje más para el 8. Un genio Rubén, ya te enganchaste. No, no, muy bueno, muy bueno. Producción al aire, producción al aire, producción al aire. Bueno, en el próximo bloque cantamos tango, yo no. Hagamos, dijo, no, yo tampoco. No puedo cantar ni el arroz con leche. No, no, nosotros, papelones al aire, demasiado. No, es tremendo, para eso viene Diego Flores. Pero en el próximo bloque. Pausa, ya venimos. Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar